Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con 999. Ahora mismo no vamos a sacar ningún final, solo es un pequeño paréntesis porque no sé dónde meterlo si no, para ver qué habría pasado si hubiéramos elegido la puerta número 3. Estamos en la enfermería justo después de que se arreglaran los red, os acordáis que faltaban unas piezas y tal, entonces empezamos a buscar y Snake fue cuando desapareció. Entonces es en ese momento en el que no sabemos dónde está Snake pero hay que avanzar y Ace se ha ofrecido voluntario para sacrificarse y quedarse atrás, es cuando se ha inyectado el soporil anestésico, que por lo que sabemos que hemos descubierto más adelante, lo acusó Junpei de haber hecho eso para así obligarnos a elegir entre la puerta 7 y la puerta 8 porque el cuerpo del hombre X que ahora se confundirá con Snake está atrás la puerta 3. Entonces pues es para ver qué habría pasado, cómo es el puzle y tal, pero de aquí no se saca ningún final. Ningún final nuevo quiero decir, nos llevaría después dependiendo de si eligiéramos la 1, la 2 o la 6, nos sacaría ese final. Bueno, que me enrollo, vamos allá, elegimos la puerta 3. Me gustaría ir por la puerta número 3. No, no puedes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es imposible. Si nos dividimos en grupos de 3, no podemos pasar por la puerta 3. ¿Por qué? Los números de nuestros 6 brazaletes son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay dos combinaciones con las que podríamos entrar por la puerta 3 con 3 personas. 3, 4, 5 o 6, 7, 8. Esas son las únicas. Y por supuesto, dos equipos no pueden ir por la misma puerta. Ya veo. Eso quiere decir que un equipo tendría que quedarse aquí. Correcto. Eso no pasaría si fuéramos por las puertas 7 y 8. No, esas están bien. Tenemos tres opciones. Santa comenzó a explicar. Plan A. Ir por la puerta 7 con 3, 5, 8. E ir por la puerta 8 con 4, 6, 7. Plan B. Ir por la puerta 7 con 4, 5, 7. E ir por la puerta 8 con 3, 6, 8. Plan C. Ir por la puerta 7 con 3, 6, 7. E ir por la puerta 8 con 4, 5, 8. Esas son nuestras tres únicas opciones. En caso de que queramos salir de aquí los 6, claro está. Entonces fue cuando Jumpay se dio cuenta. El plan A se divide en dos equipos. 3, 5, 8 y 4, 6, 7. El plan B se divide en dos equipos. 4, 5, 7 y 3, 6, 8. El plan C se divide en dos equipos. 3, 6, 7 y 4, 5, 8. Y todos ellos tenían una cosa en común. En cada una de las combinaciones, 5 y 6, nunca coincidirían en el mismo equipo. En otras palabras, si todos querían avanzar, Junpei y Jun debían separarse. Jun y Junpei habían sido amigos desde que eran niños. Él confiaba en ella más que en cualquiera de los demás. Si elegía la puerta 7 u 8, tendría que separarse de ella. ¿Estaba preparado para eso? De todas formas, esto es lo que hay. Así que piénsalo. Tienes dos opciones, la puerta 7 y la puerta 8. No puedes elegir la puerta 3. Si eliges la 3, tendrías que abandonar a tres personas para que murieran. Recordemos que, claro, en este momento no sabían que después iban a volver aquí tras hacer los puzzles. Entonces, pues, es comprensible lo que dice Santa. ¿Qué vas a hacer? 7 u 8, decidete. Junpei lo reflexionó mucho. Tras pensarlo, su conclusión fue... Asumir el riesgo y coger la 3. Lo siento, Santa, pero sigo queriendo ir por la puerta 3. ¿Qué? Eso es una estupidez. ¿Se te ha ido la olla? ¿Por qué, m***a, estás tan obsesionado con esta puerta? Solo quiero... Junpei hizo una pausa. Y con eso se tragó las palabras que estuvo a punto de decir. Solo tengo curiosidad por la puerta 3, nada más. Eso no explica una m***a. Tengo una razón. Me encantaría explicarosla si me seguís un momento. Dicho eso, comenzó a caminar hacia la puerta. La curiosidad pudo con todos los demás y le siguieron. Algunos de ellos parecían desconfiar un poco, pero Junpei se dijo a sí mismo que eso no importaba. Continuó caminando y guardó silencio. Por fin llegaron a la puerta número 3. Junpei se paró enfrente de ella. Estoy interesado en este red. Seben, ¿te importaría identificarte para mí? ¿Eh? ¿Por qué? Por favor, simplemente hazlo. Seben miró a Junpei por un momento, refunfuñó por lo bajo y puso la palma de la mano en el escáner con desgana. ¿Contento? Sí, gracias. El número 7 se introdujo en el red. La siguiente es Jun. Por favor, toca el red como ha hecho Seben. Junpei... ¿Qué estás tratando de averiguar? Junpei pensó su respuesta un momento. Creo que podría haber encontrado otra salida. ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio? Todos se entusiasmaron. Justo lo que Junpei pretendía. Ahora, por favor, Jun... Vale. 7 más 6 igual a 13. 1 más 3 igual a 4. Con esos dos números en el red, Junpei consiguió lo que quería. De forma casual, puso su propia mano en el escáner y el tercer asterisco apareció. 4 más 5 igual a 9. Bien. Las únicas personas que no se han identificado son Santa, Clover y Lotus. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿No lo entiendes? Piensa en ello. ¿Cuál es la suma de tu número y el de Clover? 12. ¿Y cuál es la raíz digital de eso? 3. ¿Qué es el número de Santa? Por cierto, Lotus, ¿cuál es el número que está actualmente en el red? 7 más 6 más 5 igual a 18. Debería ser 9, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería la raíz digital si añades un 3 a eso? 3. El número de la puerta. Ahí lo tienes. ¡Espera un momento! ¿Qué c*** estás haciendo? Yo no hago nada, solo estoy esperando. ¿Esperando a qué? Pues a bajar la palanca. Santa. O Lotus y Clover. Cuando uno de vosotros se identifique, el otro ya no tendrá elección. Así que estoy esperando a que os decidáis. Junpei puso su mano casi despreocupadamente sobre la palanca. ¡Eres un hijo de p***! ¡Nos has engañado! Todo lo que has dicho era mentira. ¿Mentira? No lo creo. ¿No dije que había descubierto otra manera de salir de aquí? A eso me refería. ¿Y por qué harías algo como esto? Junpei miró de reojo a Jun. Junpei. ¿Hiciste todo esto solo para poder pasar por la misma puerta que Jun? ¿Es eso? Santa estaba furioso. Tenía la cara roja. Y la saliva se le escapaba de la boca al hablar. Junpei cerró los ojos con calma y luego los abrió de nuevo. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Santa? O Lotus y Clover. ¡Nos vamos, Clover! Lotus se adelantó con un salto. Agarró a Clover por la muñeca y corrió hacia la puerta. Incapaz de reaccionar, Santa se quedó congelado por un instante y luego salió disparado como una bala. Lotus tenía una ventaja inicial, pero Santa tenía su tamaño y velocidad a su favor. Casi de inmediato las adelantó. ¡No! ¡Espera! Santa no vaciló. Estampó su mano contra el red. Esto es una locura. Esto no está bien. Le echó una mirada fulminante a Junpei mientras intentaba recuperar el aliento. Sí, bueno, puede que tengas razón. La voz de Junpei era fría, pero forzada. Se giró hacia el red y bajó la palanca. Con un sonido metálico la puerta se abrió. Solo permanecería nueve segundos abierta. No había tiempo para pensar. ¡Vamos! Junpei y sus tres reacios compañeros entraron por la puerta uno tras otro. Tan pronto como la cruzaron, oyeron un sonido muy familiar que venía de sus muñecas izquierdas. Los detonadores se habían activado. Junpei miró hacia atrás una sola vez y vio a Lotus y Clover al otro lado de la puerta. Estaban plantadas de pie justo en el lugar en el que se quedaron cuando Santa alcanzó el red. La derrota y la desesperación en sus rostros partían el corazón de Junpei. Entonces la puerta se cerró y desaparecieron tras ella. Junpei, hijo de p***. Esto no es justo. Santa desafió a Junpei mirándole a los ojos con rabia mientras apretaba fuertemente los puños. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Las has dejado ahí y ahora no podrán... ¡Callaos! Ya es suficiente. No fue Junpei el que replicó, sino Seven. Tenemos que encontrar el Dead o nada de eso importará. El tiempo seguía corriendo. El Dead era su única oportunidad de sobrevivir. Si no lo encontraban y desactivaban los detonadores, los cuatro estarían... ¡Nos queda menos de un minuto! ¡No hay tiempo que perder! ¡Moveos! Se dispersaron y comenzaron a buscar por el pasillo. Sin embargo, no encontraban el dispositivo de desactivación por ninguna parte. El pasillo se bifurcaba en tres direcciones, pero todas estaban bloqueadas por un muro de metal. Solo había una manera de salir. Otra puerta. ¡Allí! Seven corrió hacia la puerta, una de hierro oxidado. Sus enormes manos agarraron el tirador y tiró de él. La habitación estaba completamente oscura. No podían ver nada más allá de la pequeña parcela de luz que se filtraba por la puerta. Junpei asomó la cabeza por la puerta y miró dentro. Casi de inmediato divisó la luz roja intermitente en la pared derecha. ¡Lo encontré! ¡El Dead está aquí! Entró en la habitación. Y casi se cayó. El suelo estaba resbaladizo. ¿Qué? Se paró y miró hacia abajo. ¿Qué había en el suelo? ¡Eh! ¿Qué rayos haces? ¡Sigue caminando! Junpei sintió la pesada mano de Seven en su espalda y cruzó la sala torpemente. Los tres se amontonaron detrás de él. Todos sintieron inmediatamente que algo iba mal. No era nada concreto, solo la sensación de que algo terrible compartía la habitación con ellos. Pero no había tiempo para averiguarlo. ¡Rápido! ¡Vamos al Dead! Empezaron a correr. En la oscuridad era difícil saber dónde estaba la pared. Lo único que podían ver era la pequeña luz roja parpadeando una y otra vez. Entonces llegaron. En una sucesión rápida pusieron las manos sobre el escáner. Seben se apoyó contra la pared dando grandes bocanadas de aire. En cuanto su respiración comenzó a normalizarse, miró su muñeca izquierda y emitió un gruñido. ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Junpei podía escucharlo riéndose en la oscuridad, pero apenas podía distinguir la cara del enorme hombre. ¿Pero qué? ¡Ugh! ¡Ah! Santa comenzó a emitir un sonido de arcadas. ¿Qué coño es este olor? ¡Es repugnante! ¡Voy a vomitar! Tan desesperada había sido la carrera hacia el ded que no se habían dado cuenta del horrible olor que impregnaba el ambiente. Era un hedor terrible y nauseabundo, como de carne quemada y podrida. La adrenalina lo había anulado, pero ahora se adentraba en los pulmones de Junpei de golpe, forzándole a respirarlo en cada aliento. Sintió que se le encogía el estómago y la bilis comenzaba a subirle por la garganta. Encendamos las luces primero. Debe de haber un interruptor por... aquí. La luz que llegaba desde la otra puerta apenas iluminaba un pequeño interruptor. Poco a poco, todavía afectado por lo ocurrido en los últimos minutos, Seben caminó hacia él. Se paró cuando estuvo cerca y extendió sus dedos hacia el interruptor. Se oyó un chasquido suave cuando unas luces se encendieron. Casi se había desvanecido cuando otro sonido irrumpió en el aire. Un grito. ¡Ah! La respiración de Junpei se detuvo en su garganta. Su corazón dejó de latir. El tiempo se congeló. Su mente se apresuró a darle un sentido a lo que vio ante él. Lo que quedaba del cuerpo reposaba en un mar de sangre. Trozos de carne desgarrada se asentaban en ella, como pequeñas islas en un gran océano rojo. Tenía un enorme agujero en el torso, y lo que quedaba de sus entrañas se desparramaba hacia afuera como espagueti fresco. Pequeños trozos de carne habían salpicado la pared y se quedaron adheridos ahí mientras se secaban. Glóbulos de grasa amarillenta habían dejado rastros de su paso, como pequeñas babosas que la gravedad empujaba hacia abajo hasta terminar secándose en el muro. Parece que hubo una explosión. La voz de Seven era baja y tensa, igual que nueve. El detonador del brazalete activó la bomba de su interior. Parecía que la explosión había sido muy fuerte. Sus piernas estaban dobladas de una forma extraña, nada natural, y su brazo izquierdo se había partido, exponiendo el hueso blanco de su cúbito. Su brazalete estaba junto a él. Parecía haber golpeado la pared lo bastante fuerte como para haber destrozado la pantalla. Estaba en el suelo, hecha pedazos. La mitad de su cabeza había colapsado sin más. La capa de sangre casi parecía la salsa de tomate que cubre una pizza cruda. Su ropa también estaba cubierta de sangre. La corbata burdeos, la camisa blanca, la chaqueta con los ribetes amarillos y los pantalones grises. Todo eso era familiar para Junpei. ¿Ese es Snake? La voz de Santa flaqueó mientras hablaba con la boca seca. Dios mío. Finalmente Junpei habló. ¿Por qué ha ocurrido esto? De repente Jun empezó a gritar. Fue un grito espeluznante, completamente fuera de sí y casi inhumano. ¡No! 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 Negaba con la cabeza violentamente y empezó a tirarse del pelo. Junpei pudo ver cómo se lo arrancaba. ¡No! ¡Para Jun! La agarró de la muñeca. Sin embargo Jun se soltó. Y corrió hacia la salida. ¡Por favor! ¡Sacadme de aquí! ¡Tenéis que dejadme salir de aquí! Comenzó a gritarle a la puerta y con sus puños la golpeó con un sonido hueco. Junpei vivió grotas de sangre en sus nudillos. ¿Por qué nos están haciendo estas cosas tan horribles? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Volvió a gritar. Fue un grito desesperado, sin sentido. Agitó sus puños contra la puerta. ¡Sacadme de aquí! Por favor, por favor, por favor, dejadme salir. Junpei no pudo seguir mirando. Corrió hasta Jun y la rodeó con sus brazos, alejándola de la puerta. ¡No! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bataleó por un momento. Sus piernas se deslizaban por el suelo, pero su resistencia no duró mucho tiempo. Su arrebato se acabó tan pronto como había empezado. Su trastornada energía desapareció y su cuerpo se relajó en los brazos de Junpei. Jun se desplomó en el suelo y Junpei se arrodilló con ella. Sintió gotas de algo cálido y húmedo. ¿Estaba llorando? Tras un momento empezó a sollozar. Sus hombros se estremecieron y lágrimas calientes se deslizaron por su cara como gotas de lluvia. Estaremos bien. Todo irá bien, Jun. Todo irá bien, Kani. Su nombre fue un susurro. Estaré aquí contigo, ¿vale? Ella sintió con la cabeza. Gracias. Muchas gracias, Junpei. Su voz temblorosa desgarraba el corazón de Junpei. La acarició el pelo con suavidad. Su cara estaba muy cerca de ella. El olor de su cabello era nostálgico. ¿Te sientes mejor? Sí. Pero me gustaría quedarme así. Solo un ratito más. ¿Tu cuerpo es tan cálido? ¿Tu cuerpo es tan cálido? Tampoco lo hicieron Santa o Seven. Una persona estaba muerta. Había muerto en esa habitación de una forma espantosa. Junpei sabía que no había manera de poder olvidar eso. Ninguno de ellos podría hacerlo, pero el luto no serviría de nada. Se dispersaron para investigar la habitación, pero todos sentían un enorme peso, como si sus corazones estuvieran hechos de plomo. Pues vamos allá. ¿Qué es esto? Esas letras escritas con sangre LLR. ¿Crees que podrían ser un mensaje de Snaya antes de morir? No, eso es imposible. Mira el cadáver. No podrías hacer nada después de acabar así. Entonces esto... La sangre está demasiado seca como para ser reciente. Sea de quien sea, no es de Snake. ¿Estás diciendo que esta sangre es de hace mucho tiempo? Sí. Vale, pues será parte del puzzle. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Un cubo de metal. ¡Ey, Junpy! ¿Te acuerdas de cuando derramaste pintura por toda la clase en primaria? Te hicieron limpiarlo y solo te dieron una esponja y un cubo como este. ¡Ey! Lo pasado pasado está, ¿vale? Junpy cogió la escoba y mientras lo hacía oyó una suave voz a sus espaldas. Era Jun. La jaula de los conejos. ¿Eh? Se dio la vuelta. Jun todavía estaba pálida, pero había una sonrisa en sus labios. Me has hecho recordarlo. La jaula de los conejos, digo. ¿Y cómo te he hecho recordar algo así? Por la escoba. Estaba siempre jugando con la escoba frente a la jaula de los conejos. ¿Yo? ¿No te acuerdas? Junpy miró la escoba en su mano. ¿Quieres decir que tampoco te acuerdas de ese verano? Parecía muy triste. Él sacudió la cabeza. Claro que me acuerdo. ¿Cómo iba a olvidar algo así? Fue terrible. Estaban en sexto. Junpy y Jun habían sido asignados para cuidar las mascotas de la clase, los conejos. Su principal tarea era limpiar las jaulas todas las mañanas. El último día de colegio, antes de que las vacaciones empezaran, Junpy se durmió. Corrió a la escuela y encontró a Jun parada frente a las jaulas de los conejos. Nada más llegar él, ella empezó a llorar. No tenía ni idea de por qué hasta que miró detrás de ella, a las jaulas de los conejos. Lo primero que vio fue sangre. La jaula estaba llena de los cadáveres de los conejos. Incluso después de que sus profesores y amigos fueran a ver lo que había pasado, Jun no podía dejar de llorar. No dejaba de llorar y llorar hasta que te acercaste. Me cogiste de la mano y me miraste muy seriamente. Entonces dijiste, no llores, voy a coger a la persona que hizo esto. Cuando escuché eso, dejé de llorar. Y fue entonces cuando empezamos a divertirnos. Me dijiste que íbamos a coger al asesino juntos. Jun sonrió y un poco de vida volvió a sus mejillas. Luego decidimos que le tenderíamos una trampa. Sí, me acuerdo de eso. El colegio también tenía gallinas y cobayas. Jun Pei y Jun pensaron que el asesino posiblemente volvería para acabar con el resto de animales. Al anochecer prepararían una emboscada para atraparlo. Se escondieron detrás de las jaulas y esperaron. Era una cálida noche de verano. El tranquilo sonido de los grillos se susurraba en el ambiente. Mientras el sol descendía, las estrellas comenzaron a parpadear desde el cielo. Y la cara de Jun, de Akane Kurashiki. Jun Pei sabía que no iba a olvidar esa noche mientras viviera. Pero el asesino nunca apareció. Le esperamos durante todas las vacaciones y nunca apareció. Sí, pero los animales tampoco fueron atacados. Creo que todo ese trabajo sirvió de algo, ¿sabes? Él pensaba lo mismo, pero le gustaba escucharle decir eso. Aunque, si lo piensas, puede que nos estuviéramos metiendo en un fregado que nos venía demasiado grande. ¿Qué quieres decir? Le miró confusa. Venga ya. Solo éramos unos niños. Si el que mató a los conejos hubiera aparecido, habría llevado un cuchillo o algo. ¿Es que eso no te preocupaba? Yo no estaba preocupada. Porque tú... Estabas allí conmigo. Se ruborizó notoriamente. Sabes, nadie quería cuidar de los animales. Claramente avergonzada, intentó cambiar de tema con urgencia. Al principio era la única que pidió hacerlo. Ya, los chicos no se molestan en cuidarlos. Bueno, es verdad. Pero tú pediste hacerlo después de que yo lo hiciera, ¿no? Si no eran los conejos, los profesores me hubieran mandado a hacer otra cosa. Ya sabes cómo era el colegio. Pensé que sería mejor trabajar con alguien que no fuera muy ruidoso. Alguien que no se quejara cada dos por tres de lo que nos había tocado hacer. ¿En serio? ¿Por eso te ofreciste? Sí, claro. Por eso fue. Asintió rápidamente con seriedad y le quitó importancia al asunto. Esa no había sido la razón, por supuesto. Había pedido cuidar de los conejos para estar cerca de Jun. Pero había ocurrido hacía tanto tiempo, no podía contarle cómo se sentía por aquel entonces. Sería... vergonzoso. Respiró profundamente para despejarse. Lanzó la escoba hacia arriba y la recogió en el aire. En fin, no tenemos tiempo para recordar batallitas de juventud. Tenemos que encontrar la salida, si no... Sí. Jun asintió bruscamente. Se dio la vuelta y se fue. Junpei se giró y miró la habitación. Al cuerpo de Snake. Trozos de su carne y sus órganos seguían aún en el suelo. La conversación que había tenido con Jun no encajaba mucho con sus alrededores. Pero quizás era simple naturaleza humana. A pesar de la situación, o tal vez por ella, la mente buscaba por sí misma la cosa más alejada de la muerte que pudiera encontrar. Aún así, Junpei no podía evitar sentirse un poco culpable por querer vivir de forma tan desesperada cuando Snake yacía muerto frente a él. Tenía que vivir. Quería una vida de nuevo. Una vida con Jun en ella. Mientras miraba los trozos de carne ennegrecida, lo único que Junpei podía pensar era en lo mucho que deseaba vivir. Por aquí arriba que hay cosas. Papel higiénico con unos símbolos rojos. ¿Crees que puede ser una escítala? ¿Escítala? ¿Qué coño es eso? Primero enrollas la tira de papel en un palo y luego escribes un mensaje encima, a lo largo del papel. Si luego lo desenrollas, no podrás ver cuál era el mensaje original. Así es como funciona, más o menos. Para descifrarlo necesitas un palo con el mismo diámetro que el original. ¿Con el mismo diámetro, eh? Sí. Solo tienes que enrollar el papel en ese palo y puedes leer el código. Vale. Vamos a combinarlo con la escoba. Hmm. ¿Qué tal si enrollo el papel en la escoba? Ah, sí que has enrollado el papel en la escoba. Parece que los símbolos encajan perfectamente. Pone... Seis, tres, cuatro más. Ya tenemos algo. ¿Qué hay aquí? Una caja de madera. Hay algo dentro. ¿Qué coño es esto? ¿Una especie de spray? Tiene algo escrito en la etiqueta. Lumin... Ah, no se entiende. Está descolorida. Déjame ver eso. Se lo ha quitado de las manos. Qué educado. Ah, esto es luminol. Los forenses lo utilizan en la escena del crimen. Ah, sí. ¿Es eso que brilla al contacto con la sangre? Aunque traten de limpiar la sangre, esta cosa la seguirá detectando. ¿Qué hay aquí? ¿Qué crees que será esto? Parece alquitrán. Está muy pegado. No creo que podamos quitarlo así como así. Tampoco creo que echarle algo de agua vaya a servir de mucho. ¿Qué tal con agua caliente? ¿Agua caliente? Si echamos agua hirviendo, se quitará enseguida. Es la cisterna del váter. He visto a muchos CEOs tratando de esconder pipas en cosas como esta. Normalmente por un 187 o algo así. Supongo que creen que es inteligente. No sé cuándo se darán cuenta de que todo el mundo pensaría lo mismo. ¿Eh? Sé lo que es una pipa, pero ¿qué c*** es un CEO? Crimen organizado. ¿Y qué es eso? ¿Alguna jerga policial? ¿Eh? Ah, puede. ¿Qué he dicho? ¿Por qué se ha puesto tan triste de repente? Eso no importa ahora, tíos. Sigamos revisando el tema, ¿vale? En fin, no se anda por las ramas. Bueno, recordemos que era policía, pero no se acordaba del todo. Por eso todo este tema. Lo digo porque eso todavía no ha salido, sale más adelante. Un destornillador. ¿Podemos desatornillar cosas con esto? Muy bien, Jun. ¿No había algo que teníamos que desatornillar? Pues ya lo veremos cuando llegue el momento, yo que sé. Vale, aquí no hay nada más. Aquí. No hay nada en el váter. Si lo hubiera, sería asqueroso. Opino igual. ¿Sabes? Seguro que hay algo en la cisterna. Abramos esta m***a. Es una tarjeta roja. Seguramente sea una tarjeta llave. ¿Has visto algún lector de tarjetas por aquí? ¿Qué es esto? Es un termómetro. ¿Lo puedes quitar? No. Está atornillado a la pared. Pues usemos el destornillador, hombre. ¿Qué paso está? El termómetro estaba atornillado a la pared. Eso significaba que Junpei tenía que quitar el tornillo con el destornillador. Mientras se ponía manos a la obra, Santa empezó a hablar. Hey Junpei, ¿sabes por qué los termómetros solo llegan a los 75 grados centígrados? Junpei contestó sin apartar los ojos del tornillo. No, nunca lo había pensado. A los 75 grados las células del cuerpo humano empiezan a morir y los órganos dejan de funcionar. Las proteínas de sus células se solidifican. Es como cuando cueces un huevo. Incluso si lo enfrias después, no volverá a ser un huevo crudo. En otras palabras, está muerto. Por eso los termómetros no pasan de 75 grados, no hace falta. ¿Y a qué viene eso? Se preguntó Junpei. ¿Ah, sí? Continuó trabajando con el destornillador. Pero es bastante raro que una fiebre llegue a tanto. Ni siquiera los virus y esas cosas elevan la temperatura del cuerpo a 75 grados. Aunque claro, hay otro tipo de agentes externos que sí podrían hacerlo. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, quedarse encerrado en una sauna. O que te tiren a un incinerador y seas quemado vivo. Ja, sí, supongo que eso se pasaría un poco más de 75 grados. Junpei soltó una pequeña carcajada. Un momento después, el tornillo cayó. Con un pequeño tirón, sacó el termómetro de la pared. Muy bien, lo tengo. Levantó la mirada y vio a Santa, mirando a un punto fijo en la pared. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. Olvídalo. Santa se dio la vuelta y se alejó de Junpei. Pero mientras él le miraba a marchar, no le dio la impresión de que estuviera enfadado. Parecía más bien triste. Muy, muy triste. Vale. Parece que Santa se ha acordado de algunas cosas relacionadas con el incinerador y tal que ya hemos visto. En fin. Ah, así que has quitado el termómetro. Pone Open al final del indicador. Me pregunto qué significa. A lo mejor se abre si la temperatura llega hasta allí. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Eh? Parece que hay algo debajo de esta reja. Creo... Creo que es una tarjeta. Pues sí, es la tarjeta azul. Pero no puedo alcanzarla. Está muy hondo. Ah, por cierto, vamos a mirar la puerta. Junpei, la bombilla roja está encendida. Vale. Y necesitaré el azul también, supongo. A ver, que hay aquí unas duchas. Hay agua saliendo de la alcachofa de la ducha. Vamos a ver si... ¡P***, está caliente! Demasiado. Este agua tiene que estar a punto de ebullición. Ah, pues vamos a llenar el cubo. Para limpiarlo del váter. Tal vez pueda usar la ducha para llenar el cubo con agua caliente. Oye, Seven. ¿Podrías encender la ducha? Voy a poner el cubo debajo. Ah, sí, claro. Vamos a limpiar... Vamos a limpiar... Creo que era aquí. Con el cubo. Hay algo parecido al quitar en la taza del váter. Si tiro de la cadena, el agua caliente de la cisterna debería limpiarlo. Ah, vale. Lo tengo que echar en la cisterna. ¿No lo puedes echar directamente? Vale. He hecho el agua caliente en la cisterna y... O sea, has llenado. Ahora podrás tirar de la cadena. Debe de haber una en la cisterna. ¿Tú crees? Pues claro. Pues yo que sé. Muy bien. Vamos a tirar de la cadena con el agua caliente. Y allá va el agua. Justo como un váter debería funcionar. Vale, a ver. Esa mierda se ha limpiado. Parece que lo que había escrito eran números. ¿Lo veis? 1, 8, 5, igual... ¿Qué es esto? Y yo que sé. Parecen simples números. Vale, parece que tenemos que hacer una suma porque es la segunda secuencia de números. A ver, ¿qué hay por aquí? Hay un trozo de papel atado a la tubería con un alambre. Aviso. Operación de drenaje con válvulas. Por favor, no deje pasar el agua por esta tubería. Hacerlo puede causar un desbordamiento en el desagüe. Pues si se desborda, igual sale la tarjeta o qué. LLR. Que será izquierda, izquierda, derecha. Pero faltan más. Y al haber sangre... Debería... Haber algo más escrito. Así que vamos a usar el luminol, que para eso nos lo han dado. Espera. No pensarás que tenemos que usar el luminol aquí, ¿no? Sí, es un poco raro usarlo aquí. Pero debería intentarlo por si acaso. Vale. ¿Apago la luz o qué? Mira. LLR, LRL. O sea, izquierda, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Vamos a probar. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. He hecho lo que ponía en la pared. A ver si ha servido de algo. Ey, este desagüe se está inundando. ¿Qué coño has hecho? Trastear un poco con las várbulas. Poca cosa. Veamos. Jumpy, la tarjeta está flotando. Parece que el agua ha sacado la tarjeta del desagüe. Es una tarjeta llave azul. Este es el símbolo de Mercurio, ¿no? Había un ascensor cerca de la enfermería. Creo que tenía el mismo símbolo en el lector de tarjeta. Es verdad. Supongo que eso significa que no podemos usar esta tarjeta aquí. ¿Tú crees? A lo mejor tenemos que usarla en los dos sitios. Aquí y en el ascensor. Pues puede ser. Buen trabajo, Jumpy. Ahora las dos están encendidas. Ya solo tienes que introducir la contraseña. Yo qué sé. Nos falta esto. Por hacer. Algo con el termómetro. El termómetro. Pone abrir al final del indicador. ¿Será que tiene que estar muy caliente? Para llegar hasta aquí. Si... Si echar agua caliente en el termómetro, entonces... Bien, termómetro. Que empiece la fiesta. Parece que está funcionando. Ahí va el indicador. Y ahora está en la marca que pone Open. Ey, se ha abierto. ¿Qué es esto? Parece un trozo de papel. Vale, ya tenemos otra parte. Vale, entonces habrá que sumar esto. Más... Lo que... Estos números. Más los que había en el váter. Y habrá que introducirlo en la puerta. Las bombillas están encendidas. Ahora deberíamos meter la contraseña. ¿Qué son E y C? E es Enter. Y C cancelar, supongo. Para meter la contraseña, punsa E. Si la cagas, pulsa C. Vale. Estaba diciendo que el resultado de la suma es... Mil... Setecientos... Setenta... Y seis. Enter. Podemos salir, ¿no? ¿No? Fuera de las duchas, había un pasillo que se extendía de izquierda a derecha. Al fondo había una puerta de hierro. Apenas dieron unos pocos pasos hacia ella cuando Jumpay oyó un sonido metálico. Se dieron la vuelta. Seben estaba haciendo algo en la puerta del cuarto de las duchas. ¿Qué estás haciendo, Seben? Bueno, he pensado que quizás querríamos volver aquí otra vez. Así que he atascado la puerta con una escoba. Muy bien, vamos. Dicho eso, se levantó y empezó a recorrer el pasillo. Adelantó a Jumpay y continuó caminando. Tras un momento, los demás le siguieron. Poco después, estaban ante la puerta de hierro. Jumpy habló en ese momento. Jumpy, mira. Se giró. Allí, a la derecha del pasillo, había un trozo de papel plegado en la pared. Jumpay se acercó y lo desplegó. Es un mapa del interior del barco. Tenía escrito cubierta C en una esquina. Por lo que veía, era un mapa del piso en el que estaban. Ya habría tiempo para mirarlo más tarde. Jumpay dobló el mapa y se lo metió en el bolsillo. De vuelta a la puerta, los cuatro se plantaron ante ella. Santa dio un paso al frente. Agarró el tirador de la puerta y se giró para mirar a los demás. ¿Listos? Voy a abrirla. Asintieron. Santa hizo lo mismo y abrió la puerta de golpe. El grupo pasó por ella. Solo tardaron un momento en percatarse de dónde estaban. Habían estado allí hacía un rato. Era la enfermería, repleta de camas vacías de una punta a otra. Lotus y Clover les miraron mientras entraban. Ace también estaba allí, aunque parecía que acababa de despertarse. Cuando vieron a Jumpay, Lotus y Clover se dirigieron directas hacia él. Cuando se acercó lo suficiente, Lotus alzó la mano. Y le abofeteó con la mano abierta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estaba furiosa. Agarró a Jumpay por el cuello y lo agitó violentamente. Clover no le tocó, pero el odio en sus ojos lo decía todo. Pues se ven quien las detuvo. Su profunda voz resonó en la enorme sala. Lotus y Sun Minua se ven con la mirada, pero dejó ir a Jumpay. ¿Qué? Ve a echar un vistazo. ¿Eh? He atascado la puerta con el destornillador. Aquella de allí, la que no tiene número. Mientras el destornillador esté ahí, no se puede cerrar, así que puedes entrar. Seben también explicó cómo encontrar las duchas y cómo usó la escoba para asegurarse de que aquella puerta también permaneciese abierta. Entonces, ¿estás diciendo que podemos ir allí sin pasar por la puerta numerada? Sí, eso lo resume todo. ¿Qué demonios hay allí? Lo sabrás cuando lo veas. Lotus y Clover se miraron por un momento, asintieron y pasaron por la puerta. Ace ya estaba caminando hacia ellos, arrastrando los pies y dando los pasos rígidos de alguien que acababa de despertarse de un largo sueño. Madre mía. Sé que dije que estaba seguro de que volveríais a por mí, pero no pensaba que lo hicierais tan pronto. Ace agitó la cabeza débilmente. Debería ir también. Seben asintió. Muy bien. Ace siguió a Lotus y Clover con un rígido y cansado caminar. Bueno, pues hasta aquí. Porque ya después es cuando empiezan a debatir qué le ha podido pasar a Seben y bueno, todo eso ya lo hemos visto. Lo siguiente que haremos ya será empezar otra vez pasando ya por la puerta 4 que está en la escalera principal que es la última que nos queda por ver y de allí continuar hasta sacar el final verdadero. Así que darle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.